Este lunes a las 6 de la tarde, los capitanes ya fueron elegidos. ¡Éric Zabate! ¡Por 100 puntos! ¡Diana Sánchez! Combate se debe a su público y creo que al público tiene que darse lo que ellos esperan. ¿Qué sorpresas nos traerá Cupido esta temporada? Mirándose los dos por abajo, uno frente al otro. ¿Por qué está nerviosa Karen? Karen, está vacía. Sí. Más competencias y mucha diversión. Combate, verano extremo. Este lunes a las 6 de la tarde, por ATV.